Hola, muy buena gente, soy WorldBHD, primero de todo disculpar la voz, la tengo un poco jodida, después de un fin de ajetreado, y nada chavales, estamos aquí en la segunda carrera como piloto wildcard de la primera temporada, toca Muguelo, el circuito italiano, y vamos a ver las ofertas que tenemos, tenemos la GoFund de Gersimi, San Carlos, vale, y la ongueta que es la que llevamos en la primera carrera, donde quedamos octavos, quedamos octavos en la primera carrera, la Edmas Bow, sí, no sé, creo que voy a coger la San Carlos, ¿no? Sí, voy a coger la San Carlos, la onda, y bueno, vamos directamente a la carrera, a ver lo que pasa, ya devolví el juego, a ver qué dice, qué dice el equipo, director, etc, vale, el objetivo, quedar 15, 15, bueno, por encima del 15 yo creo que es fácilmente asumible, director de equipos Muguelo, vale, a ver si puedo ganar a Alexis Muguelo, será el rival de la carrera, lo puedo cambiar, pero creo que lo voy a dejar igual, bueno, que os decía, ya he devuelto el juego, la verdad es que ya tengo grabadas 4 o 5 carreras, ya he devuelto el juego que lo alquilé y ya me lo he pillado, y nada, vamos a la carrera de Muguelo, uh, veo, veo que está bastante nublado, nublado ambiente, 20 grados, están formando las condiciones en pista, siguen siendo buenas y la carrera debería ser en seco, bueno, según dicen, la carrera es seco, pero vamos, vamos directo, os pongo las, las vueltas de calcificación, a ver, que me sale este circuito, la verdad es que ya os dije, es mi segunda carrera, esta era mi segunda carrera en el juego, después de alquilarlo, o sea, voy a subir tal cual como quede, si me queda una mierda de carreras, las iré subiendo, e iremos subiendo poco a poco el nivel de dificultad, en este aún lo he dejado en, me parece que por defecto es fácil, y la física también es normal, y bueno, poco a poco, cuando vaya pidiendo un poco el truco, pues lo he siempre iré subiendo el nivel, y nada chavales, vamos a ver que vuelta me sale, aquí la primera curva, pipam, a ver que tal con la San Carlos, ya he podido jugar a las cuatro, yo pensaba que la primera temporada sería toda, corriendo como piloto white car, pero no, las, 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 haces cuatro, cuatro carreras, creo, como piloto white car, y tú vas cogiendo las motos que quieres para probar, y luego, pues ya directamente, se pasa la siguiente temporada, y ya te ofrecen las ofertas, te llegan las ofertas, y tú eliges con qué equipo quieres competir la temporada entera, bueno, ya lo habéis viendo en el canal, que ya lo tengo grabado, y ahora, supongo que en el canal veréis mucho MotoGP, la verdad es que la jugabilidad, cuando le pillas el truco a este juego, es espectacular, es realmente bestial, las carreras, ahí, los piques, como vas pasando, cuando me pegas unas pasadas, la verdad es que, jugablemente es, es muy, muy, muy divertido, aquí, ya veréis, creo que encontré un pequeño bug, porque, eh, ya veréis como en esta, me pego la primera vuelta directamente, solo hice una o dos vueltas, y os voy a dejar solo con la, con la primera directamente, porque, marqué el mejor tiempo, e incluso cuando, en la décima bokeh de ese rival, me adelanta, o sea, es imposible que, que haya hecho el mejor tiempo, a no ser que iba en vuelta perdida, vamos, pero, pero nada, curioso, como, como, hago el mejor tiempo, la verdad es que salí al principio, no dejé pasar el tiempo, y luego, entre a Boxer, ya lo veréis, y, dejo pasar el tiempo, y, y nada, simplemente, veo que, que va pasando el tiempo, y nadie, adelanta ese tiempo, supongo que por el nivel de dificultad que está, que está en fácil al principio, pero, bueno, es curioso, la verdad es que, curioso, el tiempo, el primero de 18, yo he hecho 2, 10, 5, eh, y lo que os decía aquí, vamos a adelantar un poco el tiempo, ya veréis, simplemente, la primera vuelta, ya, vi que hice, ese, 2, 10, eh, Max Bow, eh, por abajo, y si, Rhin, Salom, eh, Viñales ha, ha pasado ahora, ahora otra vez, Salom, 5 minutos, voy a adelantarme, si no me pasan, no hace falta ni que salga, directamente, vas a carrera, pero ya tengo la pole, si, efectivamente, me llevo la pole, me llevo la pole position, en la segunda, uuuh, atención, que esto pinta lluvia, ¿no?, a ver que dice el tío, si, lluvia, apunta en lluvia, bueno, pues del segundo circuito, me toca lluvia, veremos como responde la moto en lluvia, miedo me da, pero bueno, por lo menos nos hemos llevado la pole, vamos a salir en primera línea, eh, aquí veréis otra vez el bug que os comenté en la primera carrera, llegas a la, a la, a la fila 7 y ya no muestra pilotos, esperemos que lo solucione con algún parque, bueno, vamos a la carrera, chavales, aquí con World VHD, con la, con la San Carlo, la Honda, vamos a ver, uuuh, ahí empiezan las KTM, vuelan, Rings, en lluvia, eh, atención, el primer circuito que hago en lluvia, uuuh, 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 uuuuh, uuuh, como va la KTM, madre mía, uuuh, 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 Ahí, me he metido, Rins primero Ay, la voz La tengo chugna La verdad es que Atención a esta carrera porque hay muchos Muchos piques, la verdad es que fue una carrera muy divertida Y no os quiero desvelar nada por el final El final, atención Cuando quedan dos o tres curvas para el final De la carrera, increíble Bueno, Rins primero, Viñales Maverick, atención ahí, Salón que me mete Ya veis como yo soy un piloto Un poco novato Mis trazas no son las Las más buenas, pero bueno Poco a poco, mejorando Si queréis dejarme Consejos en los comentarios, ya sabéis Me decís cualquier cosa Que la aceptaré Tranquilamente porque directamente soy un no Es mi primer juego de motos Que juego y sobre todo Uy, 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 uy Ahí me ha pegado Me ha pegado un toque Maverick Y por poco no me voy al suelo Ahí, ahí, madre mía La verdad es que no estoy notando La diferencia en rodar en lluvia Yo pensaba que a lo mejor había que tomar las curvas con más cuidado Creo que sí que la máquina, las curvas las toma más lentas Pero yo estoy pilotando igual que la primera carrera Y no estoy notando mucho la diferencia Supongo que es por la física Por las ayudas que llevo Supongo que a medida que vaya mejorando me las quite En lluvia se notará Vamos ahí, uy, nos tocamos Atención, Ril, la KTM Es más rápida, mucho más rápida Ahí le meto el interior, bien Nos tocamos otra vez Hostia, 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 hostia Los pianos Bueno, bien, bien, bien Vamos, vamos primeros Vuelve a este de primero Buah, ahora la recta me pasa Ahora la recta, mira, ya está ahí Intento tapar, pero nada Ril, y ahora vienen todas las KTM A ver, a ver si puedo llegar ahí A ver, sí, ya viene mi llave Ay, le he tapado ahí A Maverick, Salón, Márquez El Malasio El Kalesi o la Kalesi Le voy a llamar el Kalesi Porque no sé cómo se produce el puto nombre Ahí, Rins, ahí Bien, bien Ahí, la rueda de Rins La rueda de Rins que es la buena La verdad es que Molaría que también en los comentarios Hablaseis un poco de De la temporada de este año ¿Quién veis favorito en En Moto3? Los dos pilotos de De Estrella Galicia O O que, ¿cómo lo veis? O de Team Calvo también La verdad es que Que a mí me gusta mucho Rins Como corre Lo veo un piloto más Más aserenado Maverick me parece un poco más Bacilletis Que me gustan los Bacilletis aquí en moto Me gustan ahí El rollo de eso Márquez a veces también un poco Un poco loco Pero yo creo que Rins, no sé Lo veo con más cabeza Para estas carreras de Moto3 alocadas Bueno, vamos Primero quedan dos vueltas Hay que dar una vuelta Bueno Bastante bien la carrera Esta Bastante bien Me está saliendo No he tenido muchos sustos Aquí mira, por hablar Por hablar Ahí he pisado césped Ahí en lluvia En condiciones normales Me voy al suelo Fijo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos primeros Queda poco ya A ver si puedo mantener esta Esta posición Y ganar la primera carrera En lluvia Recordad En lluvia Segunda carrera En Mugelo Bueno, aquí van a venir ahora A piñón Las KTM Ya vienen Ya las oigo Me van a pasar ahí Flipando Uy, yo aún estoy aguantando mucho Mira, ya están ahí Uh, Rins y Salón Viñales, no sé Ah, si ha pasado cuartos Sí, sí Mira, ahora está ahí Viñales Ya venían Las KTM ¿Cómo corren? A ver si puedo probar Ya alguna Pronto Uy, uy Ahí me tocó con Maverick Cago en la puta Última vuelta Me han pasado los tres A ver si No se van Ahí cuando vengan Las dos curvas Que controlo bastante Las curvas rápidas A ver si puedo meterme Por el interior aquí Ahí, buena Uy Uf Le he tocado a Saloma Ahí Pero he pasado a Maverick Ah, bien Ahí he tapado El hueco Venga Venga Va, va, va Va, va Vale Puta madre Están ahí Los tengo Los tengo a tiro Los tengo a tiro Última vuelta Vamos Vamos Uy Me tocó con Salón Uy, uy, uy Me he tocado Otra vez Le paso Uf Wow Cómo ha entrado ahí Uy, uy, uy No le he tirado de milagro Al Rims Estoy haciendo Una carrera un poco guarra Pero madre mía Madre mía Me pongo primero Quedan pocas curvas Para el final de la carrera Ah Que me salgo Bueno, 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 bueno Atención, eh Venga, va Concentración esta curva Ah, qué mal Qué mal he tomado Madre mía Rims me ha tirado Me ha tirado Rims La he liado parda Entra un pasadísimo Y luego Yo creo que es culpa mía Al meterme en la trayectoria Ellos venían mucho más rápido He frenado demasiado Al salirme Oala, chavales Me voy al suelo Me voy al suelo Cuando quedan pocas curvas Me han pasado los seis Me han pasado cinco Ah Me han pasado, supongo El mal asio Y Maverick Salón Rims Hostia puta, tío Me cago en la puta Voy a acabar sexto Bueno, bueno, bueno Atención a esa caída De Rims Ha ganado Rims Salón Viñales Podium Español Ah, no Alex Márquez El cuarto Y mi amigo El Kalesi Mi amigo Kalesi Ha quedado Ha quedado quinto Vaya, vaya Vaya final de carrera Vaya, señores Vaya final de carrera En Lluvians En Muguelo En la curva Cuando quedaban Solo tres curvas De cuatro Me he pasado ahí He entrado Pasadísimo Por fuera De la trazada Correcta Y Rims Que venía con velocidad Me ha arrollado Por detrás La verdad es que yo Me he puesto En la trazada buena Y me he caído Y suerte Que aún he podido He podido acabar Sexto Esta segunda carrera Bueno, por lo menos Hemos superado El reto Del jefe de equipo Que me marcó Quedar por encima De 15 De la posición Número 15 Y bueno Chavales Esto es todo Aquí os dejo Las mejores Repeticiones De A lo mejor Estrasadas Con las repeticiones Aquí Con las cámaras Muy guapas Ahí podéis ver La pasada Y nada Lo que os decía Nos vemos En la próxima Mira, mira Atención a este bug Habéis visto Que no llevaba No llevaba No servía el piloto Increíble Los bugs Que tiene Unos juegos Los últimos juegos De Playstation 3 Madre mía Parece que no había Betatestas Bueno, lo que os decía Nos vemos En la próxima carrera Creo que Es Apsenring En Alemania Si os mola El canal Suscribiros Me dejáis Like Comentarios Lo que tengáis Que decirme Consejitos Para pilotar mejor Y esto es todo Señores MotoGP13 Un saludo a todos Adiós